Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal, estamos bienvenidos a Másos Preciosos Estamos en un nuevo vídeo, vamos a reaccionar a un vídeo de Pulse Los mejores momentos de Pulse Sí, son momentos sacados de los streams de los que están en Pulse básicamente Así que bueno, vamos a ver, vamos a disfrutar un poco Van a ser todos golazos, freestyle, así que bueno Y conocidos, muy conocidos Es que en Pulse no hay que disfrutar Exactamente Y aparte que eso, que cada vez uno hace directo en Pulse A veces lo hace Temple, a veces lo hace MK, a veces lo hace Smitsy O da igual Estoy en el que menos conozco Smitsy Esto no me ha sonado a la verdad No, entorno no es al menos Pero bueno, tiene pinta que es una máquina también, ¿verdad? Sí, sí Es que esto es muy bueno, es que esto es bestial No, estos, estos en general son bestiales A ver, se viene golazo como siempre Golazo Qué bestias Esto no es entrenamiento, ¿eh? Esto que pinta de Ranked mínimo Bueno, normales Ya está, a su casa A ver Teclado ¿Qué aprecias de teclado? Sí ¿Cómo enterarme ahora? Porque me he fijado ahí abajo El Masty ¡Waah! ¡Venga! Qué animal Qué locurote Temple también Ahí vemos Vale Ahí está Yeiser Pero bueno, esto realmente es del... Está racionando A Gaple Sí Mira, el gol va a ser de Gaple Sí, lo es gol Sí, sí Que va a ser Ahí está Vaya golazo Se ha ido con cae, tonto Normal Con cae abierto Que te gol fue muy bueno Este gol fue muy, 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 muy bueno Esto que sería Como un... Cousy Pinch Ah, tiene ese un nombre Era Netruxie Fua, qué bestias son Es que me encanta ver estas cosas Porque esto va a ser de Jake Sí Pero racionándolo con MK En mi caso es Peeplop Ah, en mi caso es Peeplop Ah, en mi caso es que está racionando Y Peeplop Jake Ah, vale Es que me voy a poner Pulse.rl Y ahí lo ponen y tal Sí, sí, sí Y cambiarse los nombres Cripto Cán de Cripto ¿Dónde se pasó por mi directo? ¿Ah, sí? Sí A ver Se le pasó en todo Empezar a seguir en Twitter Y... Se le pasó por el stream No me digáis, chicos Seguir a mínimo a los de Pulse Y bueno, ya seguís a sus... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? La gente que está dentro de un club ¿Jugadores? Sí, jugadores Sí Sí Pero ellos son un clan, no son un club Realmente Bueno, es lo mismo A estos chicos ¡Qué bueno, Maktou! ¡Qué bueno! Pues son un poco pixelados de repente Sí, tienen un mordado un poco pocho Ay... Bueno, un día de estos gana un torneo de estos y se compra 5 rodadores si quiere Ojalá, ojalá No está cerca, siempre se queda cerquita Siempre se queda cerquita Algún día Chupará a la guerrera y se comprará un PC bueno porque... Se la sacará Jajaja Ojo Ranked también Este chico, en serio, es la primera vez que lo veo Pero bueno, está bien que cada vez que nos conozcamos a más gente Como teclea Ay, Dios mío Sí, sí Lo que hay que hacer... Yo no podría hacer eso Puse Fire Foyer 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 Aún no lo sé nada Aún no lo sé nada Está aquí con... Y por qué estas utilizas teclas? Porque tenían un teclado de esos Que son un cachito de teclado Hostia, es que guapo Temple A ver Ah Están jugando entre ellos No Qué duro Se ha metido... Se ha metido... La ha metido con el bot Era un normal Era un normal Sí, sí, sí Hemos pillado Estaban con los normales Habían fallado, pero lo metió el bot Y entonces igual Capro No Dice Capro Wow, perfecto Ah, ya está ¿Sabes decirme cada cosa que han hecho? Pues yo me he perdido Fuf, qué locura O sea, el control ha sido lo más espectacular ¿Pero tú has quedado africa? Estaba durmiendo O sea, ¿Has jugado entre ellos o quieres? Qué espectacular No sé Vaya Masty Ahí el doble Fua, qué golazos Puede que sea informal, eh Sí, tenía media que era informal Porque tenía 359 puntos Hmm Estamos pillándose, eh Qué fallos de un tanque Ahí está Triple flip res Madre Y con cámara puesta, eh Eso... Es que estas jugadas son en streaming O sea... Sí, pero con cámara puesta Sabes que te están viendo Ya, también, también Te influye Más presión Pero ya el estar en streaming Ya es difícil Hola, qué guapo Es como si llaman hacer eso No, no lo he visto Pero imagino que haya hecho un huevitas en el suelo Estaba fijándome más en la saturación de colores que tiene el campo Que se ve súper... O sea, parece que el coche está hasta guapo Pero realmente es por la saturación de colores ¡Hola! Qué mala suerte Y esto... Y esto... Esto es ranking, ¿no? A7 Eso suena normal también Eran muy pocos puntos A ver... Zatruxy... Corazo Y por favor... Chicos de Pulse, enseñándose a estas cosas Estaba con una ofreijita en el coche La temple El present Nice Madre mía A ver... Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y el discolón por encima Fua No se puede poner la cámara así El único que da la cara Lo peor es que igual es... Que se puede considerar como creado de contenido Luego es buenísimo también Pero se puede poner más la cámara igual Dios Qué ángulo Fua A Apple A ver... Qué ha hecho ahí O sea... O sea... Usame esas cosas Oooo... El triple libre ese... Brutal Fua... Me he perdido Hacke... Hackeados Madre mía Qué locura Hackeados Cracks Boom Se me dejan sin palabras A ver... A ver... A ver... Ojo... Hace otro angolito o qué? Buah... Qué bonito El sonríe en plan... Yo es que marco eso Estaría saltando en la silla Buah... Patín, tan normalizado Es una cara de orgullo A ver... Yo estaría en plan... No tengo la silla de streaming Madre mía... A ver... A ver... Es que como que lo veis normal... Me estoy flipando... Dios... Dios... Fua... Y sin busto aún le sigue dando... Es que una vez lo tiene aprendido... Mira... La he hecho con 12 de turbo... Esta jugada la he hecho con 12 de turbo... Qué locura... 12 de turbo... O sea... Una rata puesta... Tiene bien administrado todo... Tiene bien administrado todo... No... Es que... No puedo... Yo no podría seguir para esto... Pongo una rata... Sí... No una rata... Era Stuart Leader... Por favor... No sé... No me he visto... Soy de pequeña... En serio... Sí... Creo... No me acuerdo... No sé... No sé... No sé... No me acuerdo... No sé... Si me lo he visto... No me acuerdo... Ahí está... Venga... Vaya bestia... Le sobró el turbo... Vale... Ya ha sobrado... Backfire... Hell in pinch... Qué costo más feo... Sí... Es feísimo... Eh... 36... Y aún así... Y aún así son golazos... Mira qué globo... Mira qué globo... No me ha tipo procesar tanta información... Jeje... Estoy intentando ver... Rápido lo que hacen... Ahí si aprendo algo... Pero... Está... Está difícil... Parece fácil... Es que lo peor es que dices... Buah... No es tan difícil lo que lo hacen... Y luego es... Complicadísimo... Complicadísimo... Hasta despegarse de la pared es complicado... Uff... Si yo me despego de la pared... A veces mi coche... Literalmente... Jeje... Toma... Filipe que es parte de ellos... No... Pero le han metido... Ah... No lo has visto... Ah vale... Lo he sacado en su directo... Claro... Lo he sacado en su directo... Han echado un poco la trampa... Que tocó con uno de pulse... Y le he metido ese pedazo de más... Jajaja... Cuarenta de boost... Vale... Cuarenta de boost... Y ahí ves que el último lo hacen con cero... Literal... No... Pensaba que iba a ir de culo... El solo... Aguanta... Aguanta... Buah... Madre mía... Buah... Si que se lo... También hay que decirlo que claro... Es parte... Osea... Igual se ve mal... De por si... Pero... Como es... Sacado de directo... Y renderizado... Otra vez... Ya... Tiene que verse mal... Claro... Pues yo te digo... Pero a los que se les ve mal... Se les ve el doble de mal... Claro... Eso si... Va golazo... Con los wave dash... Hala... Eso si que está muy chulo... Eso si que está muy chulo... El wave dash... Es una difícil de hacer... Si no? Si... Jajaja... A ver... Uno normal... Bueno... Dos normales vale... Pero... Como hacerlo a nivel... Alto... Si... Uno está bien... Ala... Eso si... La cámara de... Que se... Ha cambiado la cámara... El... Joder... Osea... Es que se lo hacen... Como si estuviesen aquí... Hiciendo una tortilla... Mucha práctica... Muchas horas... Madre mía... Se acabó ya... No, no... Había una pantalla negra... Y pensé que se acabó ya... Si, si... Se me ha hecho corto... Masty... Doble reset... Tenga... Crack... Atriz está bien... Muy buena... Oh... Me gusta Temple... Dios... Me gusta Temple... Te tengo que preocupar... Temple es muy bueno... Me voy a preocuparme... Jajaja... Temple es muy... 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 Bueno... Todos son muy... 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 No, pero a mi... El Temple me gusta mucho... Pues que te guste menos, eh... Cuidado... Oh... Y Bork... Bork... Genkovich... Ya, tía... Yo digo... No hay ningún clip de Genkovich... Tampoco... Hace stream... No sé... Igual no sé si dice... Pfff... Para mis vídeos... A ver... Bueno, puede ser... Ya cree contenido... Puede ser... Puede ser... Igualmente que hay para alguno... Que sea, hombre... ¿Emple no sube vídeos? No hay Masty... Doble touch... Me ha ignorado... Me ha arreglar... ¿Evample? No... Me ha arreglar... No lo sé... No lo sé... Yo creo que a muchos de estos igual... Lo suben aquí... Pero no tienen sus propios canales... Youtube... Y yo sepa si... Por ejemplo este sí... Este sí... Sí... Pues entonces no sé... Ya no sé... Igual han hecho streaming... O yo que sé... Como que... Al Ample lo he visto... Pues no sé... Eh... No me señales... Hay que hacer señalar... ¿Vas a ser neulado? Bamba... Paso gas... Tiene concentración a tope... Que dolor... Que dolor... Que te pase eso... Y por eso no me gusta jugar 2 vs 2... No me quiero encontrar a estas bestias... Eh... De casualidad... Hay que hacer... Genco con el Dominus... Oh my god... Esa caldita hace la de TurboDraft... Fua... Hay muchos que son de teclao... De mando... Hombre... Si pero... De mando es más normal... Que... Que... Teclao... Ya... Me parece que... Sorprendente que coincida... En un mismo... Joder... Que usted vive cuando es... Si es el mismo... Madre mía... Ah no... Vale... Que es Brezi... Vale... 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 Ya me había rayado... Mira Brezi... Me queda un plan que dice... Triple Eli Resets... Cuatro Eli Resets... Cuatro que? Eli Resets... Eli? Si... Eli Resets... Como un helicóptero... Ah... Buah... La primera vez que escucho eso... No se ve mis vídeos... A ver... Los... Me ha pillado... Me los veo... A medias... Pam... A su casa... Por favor... No dices nada clases... Si... Si... Grande maps... Pero... Dame unas clases... Gratis... Ya esta... Pues nada chicos... Si os ha gustado el vídeo... Suscribiros... Suscribiros... A su canal también... El canal de pulso lo dejaré... En el comentario fijado... Y creo que también... En la descripción... Así que nada... Si os ha gustado el vídeo... Suscribiros... Pasos por el canal de Dual... Y seguidme en redes sociales... Que os lo dejaré... En pantalla... Así que nada... Un besito... Qué bien...